¡No me he perdonado la ramea! ¡Me quedan ocho minutos, cabrón! ¿Ocho? ¡Ocho minutos! ¡Estamos listos! ¡Los estoy despeando! ¡Los hemos visto esta ramamada! ¡Muy estoy sintiendo! ¡Me quedan muy mal! ¡Dale un peso, gordo! ¡No, te quiero el siguiente! ¡Venga, a llamar al siguiente! ¡Es mi chupi, gordo! ¡Vuelve una veinte! ¡Voy a por sus cuentas! ¡Güey, están pidiendo cigarros! ¡Me quedan con mi alma, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está, gordo! ¡Ahí está! ¡Alcánzalo, el de rojo! ¡Ah, me mandó la verga! ¡Cállense! ¡No me intimiden! ¡Alcánzalo, gordo! ¡Deme que estarlo para el camión, a ver si me puedo subir! ¡No! ¡No! ¡Denle 6 pesos a un transvale! ¡Voltéate y agáchate, güey! ¡Mira la parada del camión, gordo! ¡Mira la parada del camión, gordo! ¡Mira la parada del camión, gordo! ¡Te amo, papi! ¡No! 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 ¡Mira la parada, gordo! ¡Mira la parada! ¡Mira la parada! ¡Mira la parada! ¡Qué puta mierda! ¡Esto es un video, güey! ¡Sí, güey! ¡Atentos si cuentan la mamada! ¡Atentos si vieron la parada, güey! ¡Acá hay clientes, cabrón! ¡Está pasando este van! ¡No, aquí está mi vida! ¡Sí, güey! ¡Dame! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias, cabrón! No, pelas Otra vez 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 Otra vez